¿Qué es Agustí hoy? Muy buenas a todas y todos. Hoy hace dos años Durango y Montevideo se hermanaron con el firme propósito de estrechar lazos culturales y humanos, una relación de cooperación que ha cristalizado en un convenio de colaboración cultural y en la designación del 27 de septiembre como el día de celebración del hermanamiento entre los dos municipios. Muchos han sido los actos organizados para hacer tangible este hermanamiento y para fomentar la participación ciudadana y la entrevista que realizaramos a continuación busca precisamente esos mismos objetivos. Saludamos así al otro lado de la pantalla y del océano atlántico a Patricia Soria, presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Uruguay. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy buenos días a las dos. Y aquí en Durango saludamos a nuestra alcaldesa Mireia El Coro Iribe, Egunon. Muy buenas a ambas dos. Y buenos días Patricia desde aquí, desde la distancia. Gracias por participar. Por favor. Montevideo fue fundada por el durangués Bruno Mauricio Zavala, fue en el año 1724, hace 300 años exactos. Y para empezar a hablar, ¿qué consideración diríais que tiene en la actualidad su figura histórica en la ciudad que fundó Montevideo y en la que le vio nacer en Durango? Bueno, primero que nada agradecerles, agradecerles este espacio que nos permite continuar estrechando nuestros vínculos, no solamente a nivel personal, sino, bueno, también colectivos, ¿no? Así que, bueno, yo creo que este tipo de acciones son muy importantes y que van de la mano de lo que tiene que ver este hermanamiento. Y, bueno, la figura de Mauricio Zavala nos da esa oportunidad, de alguna forma aglutinante, de poder reconocernos como culturas hermanas. ¿Y por qué digo como culturas hermanas? Bueno, porque un montón de personas de País Vasco vinieron a sentarse en Montevideo y trajeron consigo su cultura, trajeron consigo su historia personal, pero también la historia de su país. Entonces, bueno, para nosotros ha sido parte fundamental, identitaria, desde los oficios que trajeron al país, también como otras cuestiones. Por ejemplo, nosotros este año estamos celebrando, como todos los años, el Día del Patrimonio, que es un gran encuentro en donde, bueno, celebramos y reivindicamos algunas cuestiones que son fundamentales para nuestra cultura. Este año, por ejemplo, vamos a trabajar sobre el TANAT. Y el TANAT también fue algo que trajeron los vascos y las vascas a nuestras tierras. Entonces, bueno, vemos todo el tiempo, si empezamos a recorrer la historia y distintas cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad, como siempre encontramos un apellido vasco en esos cuentos. Entonces, la verdad es que, bueno, a través de una iniciativa, de un colectivo, de un club vasco acá en Montevideo, fue que nace este encuentro a propósito de la figura de Mauricio de Zavala. O sea que, bueno, si será importante, que nos permitió generar toda esta gran movida que nos sube. Sí, bueno, desde Durango, por supuesto, que también, ¿no? Bruno Mauricio Zavala fue un ilustre durangués que nació en esta villa en 1682 para convertirse después en militar, gobernador y fundador de Montevideo. Y, bueno, pues es verdad que forma parte de nuestra historia y su figura, sin ninguna duda, refuerza los lazos históricos y culturales, ¿no? Como mencionabas, Patricia, que tenemos desde ambas villas y que nos conectan, ¿no? Y sí es verdad que, aún así, pues yo creo que todavía hoy en día hay muchísima gente que no conoce, en realidad, la historia y la importancia, ¿no?, de todo ello. Así que yo estoy segura de que este hermanamiento nos va a servir también para acercar, de alguna manera, la figura de Bruno Mauricio Zavala a toda la ciudadanía, tanto de Durango como de Montevideo. Claro. ¿Podríais explicarnos los objetivos que se persiguen con el hermanamiento? Sí, bueno, el principal objetivo yo creo que es, precisamente, fortalecer los lazos, ¿no?, entre las dos ciudades y establecer una relación de cooperación que nos ayude, de alguna manera, a impulsar ese conocimiento de ambas ciudades, el intercambio de experiencias y la promoción, sobre todo, cultural y turística. En definitiva, lo que buscamos un poco es encontrar esos espacios, ¿no?, para poder compartir conocimiento, experiencias, etcétera, y cooperar y profundizar en aquellos lazos que se iniciaron hace tantísimos años y que ahora consideramos que, bueno, a través del hermanamiento nos pueden ayudar a buscar nuevas oportunidades y que después puedan tener también sus frutos. No sé si, Patricia, querías añadir algo más a lo que ha comentado Mireia. Sí, sí, es así, tal cual como lo explicó Mireia. Este hermanamiento, como decía anteriormente, surge a partir de una preocupación de una organización con personas de origen vasco aquí en este país, asentadas en Montevideo, que, bueno, nos presentaban esta preocupación de generar este hermanamiento que tenía fundamento histórico, que tenía fundamento que no era caprichoso, digamos, sino que había fundamento para poder hacerlo. Y, bueno, durante esta legislatura, entonces, nosotros vamos rotando las presidencias y las presidencias que han pasado por la Junta Departamental, todas han sido también marcadas por generar alguna acción con respecto a este hermanamiento, cosa que, bueno, que estamos muy contentos también porque esto también tiene que ver con un trabajo interpartidario a nivel de los distintos partidos políticos que componen la legislativa de Montevideo, eso es algo muy importante para nosotros, más en el contexto actual en el que estamos, que es un contexto de elecciones, nosotros estamos en un contexto electoral actualmente, y, sin embargo, bueno, podemos seguir generando la sinergia suficiente entre los distintos partidos políticos porque consideramos que esto tiene una importancia que así lo verita. ¿Qué áreas específicas se busca fortalecer con el hermanamiento de ambas localidades a día de hoy? Bueno, la principal es la cultura, ¿no? Es un hermanamiento cultural, o sea que lo que buscamos es generar intercambios a nivel cultural, pero, como decía Mireia, también a nivel turístico, también a nivel de desarrollo económico, un intercambio de experiencias en todas estas áreas que nos permitan el aprendizaje de las culturas, pero también la incorporación de cosas que nos puedan servir. Por ejemplo, el primer paso que tuvo este hermanamiento fue que una delegación de Montevideo pudiera ir a Durango, a conocer Durango, pero no nos quedamos solo en Durango, porque la verdad que nos recibieron con mucha generosidad, con mucha calidez, y nos mostraron también otras partes del País Vasco, nos mostraron el Orrio, fuimos a Bilbao, bueno, estuvimos recorriendo muchísimo, muchísimo, y allí aprendimos un montón, un montón, y trajimos, la verdad, que experiencias muy ricas del trabajo que realizan allí. Y después, bueno, el segundo paso fue que pudiera venir una delegación también de Durango para Montevideo, y aquí también, primero sentarnos en una mesa a hacer un intercambio, un peloteo, de ideas y de preocupaciones también, y por ejemplo, algo que no estaba en el convenio, pero que después salió como una preocupación mutua, fue el tema del trabajo sobre una línea en cuanto a la memoria. Si bien eso no era parte esencial al principio, en el convenio, luego que nos sentamos a conversar nos dimos cuenta de esa coincidencia que teníamos de la necesidad de trabajar en políticas de memoria. Entonces, en ese sentido, hay una línea de trabajo también exploratoria de empezar a trabajar, y se nos ocurrió que podía ser algo también bueno poder hacer una placa en nuestra ciudad en homenaje y en recuerdo a todas las víctimas del bombardeo que se dio en Durango. Que sabemos que es un episodio, aprendimos allí con ustedes, que es un episodio que ha marcado a los durangueses y duranguesas. Entonces, nosotros también queremos acompañarles en ese sentido y que nuestra ciudad también les recuerde. Sí, sin duda, es verdad que inicialmente empezamos sobre todo con el ámbito de la cultura y el turismo, principalmente. Yo creo que en gran parte porque ambas ciudades tienen un patrimonio histórico muy rico, también unas tradiciones muy interesantes y además una actividad cultural muy intensa y con diversidad de agentes que es verdad que nos permiten colaborar mutuamente y aprender, intercambiar experiencias, etc. El turismo, pues por supuesto, porque era un ámbito relativamente sencillo de cooperar y donde además yo creo que se van a ver los resultados como de manera más sencilla. Es fácil intercambiar la información turística y es una forma también de invitar de alguna manera tanto a los montevideanos y montevideanas como a durangueses y duranguesas a cruzar el charco y conocer la otra ciudad hermanada. Pero es verdad también que en esos encuentros, que tengo que decir que nosotros también fuimos maravillosamente atendidos y acogidos en Montevideo y en Uruguay, y es verdad que en esos encuentros salían también otros temas que nos preocupaban o en los que había ya un recorrido interesante. Y en el caso de la memoria, en Durango tenemos un largo recorrido. Yo diría que, bueno, por desgracia, hemos tenido que hacer este recorrido, pero bueno, que considero que es un recorrido interesante y una experiencia interesante de la cual también Montevideo puede aprender, al igual que nosotros aprendemos de otras muchísimas cosas. ¿Qué efectos o consecuencias ha tenido el hermanamiento en estos dos años? O dicho de otro modo, ¿qué se ha hecho hasta ahora? O al menos lo más destacado. Bueno, yo creo que Patricia ha mencionado bien uno de los elementos que podríamos destacar perfectamente, que son esas visitas de las delegaciones que nos han servido para conocernos más de cerca, para estrechar esos lazos, para profundizar en la relación. Y yo creo que han sido realmente muy interesantes porque de ahí ha salido después el plan de acción que ahora tenemos previsto y que tenemos que desarrollar. Pero además de esas visitas, sí que se han organizado ya algunas exposiciones, actividades culturales, eventos simbólicos, declaraciones institucionales, como por ejemplo esta misma semana en el Pleno, bueno, pues hemos tenido una declaración institucional que además ha sido aprobada unánimemente, que eso lo destacaba también Patricia y estoy totalmente de acuerdo en que esto sirve para estrechar lazos, digamos, transoceánicos, pero también políticos, porque bueno, en este ámbito no ha habido ningún desacuerdo. Todos los partidos políticos, sin ninguna duda además, nos hemos unido y no ha habido debate, sino que ha habido mesa de trabajo y de acuerdo y yo considero que eso realmente es muy importante. Y hemos desarrollado también otras cosas, todavía tenemos muchísimas por hacer, pero por ejemplo hemos puesto en Durango, hemos puesto ya en la página web un apartado recién inaugurado, un apartado específico del hermanamiento y con información ya sobre Montevideo, sobre Uruguay, bueno, que iremos alimentando poco a poco porque, como decía, acaba de nacer, pero bueno, que ya en estos dos años ya se han dado pasos y bueno, pues yo creo que son los primeros, pero son interesantes. Sí, después otro elemento que es una cuestión bien práctica y bien concreta, pero que es algo muy lindo de destacar, es el vínculo de poder empezar a tener nuestras bibliotecas también. La Biblioteca de Durango con la Biblioteca de la Junta Departamental de Montevideo, del Legislativo de Montevideo, en el día de hoy van a estar teniendo un encuentro sobre buenas prácticas y eso la verdad que me parece fundamental en estos tiempos en donde las pantallas han cobrado un protagonismo que por momentos nos resulta a veces desmedido. Entonces, bueno, volver a reivindicar la biblioteca como un espacio de encuentro, y bueno, generar ese intercambio de buenas prácticas, yo creo que es un buen aporte también en las comunidades. Seguimos con más cuestiones allá en Montevideo. Patricia, cumplís 300 años de la fundación de la ciudad, bueno, pues preguntarte cómo lo estáis llevando a cabo. Sí, bueno, estamos en este marco de los 300 años de Montevideo, reivindicando muchísimo los orígenes de Montevideo como una ciudad que fue una ciudad de brazos abiertos y que fue poblada por una ola migratoria muy importante, ¿no? Eso hay que decirlo, una ola migratoria voluntaria de mucha gente que venía escapando de situaciones terribles que estaban sucediendo en sus países de orígenes, y también otra ola migratoria que no vino por su propia voluntad. Una ola migratoria de personas que venían de África en situación de esclavitud, que venían en las peores condiciones humanas que uno se puede imaginar, con grilletes en los pies, que venían en barcos, en viajes, como en ese momento, ¿no? La verdad que obviamente no contaban con ningún tipo de ayuda humanitaria, y mucha gente directamente ni siquiera sobrevivía a ese viaje. Entonces, bueno, nosotros tenemos una población también afrodescendiente, importante en Montevideo, que en este marco de los 300 años también es importante de reivindicar. En ese sentido, bueno, se han realizado, se realizó el primer festival Lágrima Ríos, que es el primer festival de afrodescendientes en Montevideo, con un montón de propuestas culturales y artísticas, pero también con paneles para conversar sobre distintos temas que tienen que ver con la cultura afro-uruguaya. Eso es algo bien significativo y bien importante que tiene que ver con este marco de los 300 años. Pero también hemos realizado encuentros para hablar sobre patrimonio, para hablar sobre el valor arquitectónico que hay en la ciudad. Ha versado, la verdad, que los encuentros sobre muchos temas, también sobre la movilidad en la ciudad, en épocas en donde, bueno, parece que los autos toman un protagonismo exacerbado, también hay que replantearse otras formas más sostenibles y sustentables y accesibles de transitar por la ciudad. Bueno, son múltiples los temas que esto, el marco de los 300 años, nos da la oportunidad de ese encuentro, lo que tiene también que ver con la arquitectura feminista, estamos en una ciudad en donde solamente el 5% de las calles tienen un nombre de mujer, entonces es importante también poner manos a la obra en ese sentido para que la ciudad también tenga esa perspectiva de género y sea más equitativa. Así que, bueno, son muchas las cosas que tienen que ver con los 300 años de Montevideo. Hoy, por ejemplo, tenemos la marcha por la diversidad, que es una marcha que se realiza ya hace bastantes años en Montevideo, que no es la marcha del orgullo gay, porque esa, obviamente que es una fecha internacional, pero esta es una fecha montevideana, siempre se hace el último viernes de septiembre, y lo que se convoca es a marchar por diversas causas, más allá de lo que tiene que ver con la diversidad sexual, de la orientación sexual de las personas, también por la identidad étnico-racial, también por la identidad de género, y distintas causas que tienen que ver con la diversidad, también tiene que ver con una ciudad más accesible para todas las personas. Bueno, son varias las causas que se nuclean en esta marcha, y que nos encuentran nuestra principal avenida capitalina, del 7 de julio, para marchar por una sociedad más libre, más igualitaria y más justa. Aquí en Durango, ya antes mencionabas esa declaración institucional, entre todos los partidos políticos, pero también ha habido actos dirigidos a la ciudadanía. Sí, ayer mismo, bueno, en la declaración institucional, al final lo que aprobamos fue que el 27 de septiembre fuera nuestra fecha ya conmemorativa de este hermanamiento, y como tal, bueno, pues ya este mismo año hemos empezado a celebrarlo, y ayer tuvimos un evento cultural, donde, bueno, pues pudimos disfrutar de actuaciones de cultura, tanto vasca como también uruguaya. Tuvimos tangos también, tuvimos danzas vascas, tuvimos al orfeón durangués, bueno, la verdad que fue un acto emotivo, y bueno, pues que sirvió de alguna manera para acercarnos, un poquito a ese hermanamiento, y para que los y las duranguesas empiecen a disfrutar también de la cultura uruguaya. La verdad que pudimos disfrutar de esos tangos maravillosos. Y también tengo que decir que también pudimos disfrutar de esa celebración del 300 aniversario allí mismo en Montevideo, porque el 7 de mayo participamos en el acto de colocación de la placa, en homenaje a don Bruno Mauricio Zavala, allí en la Plaza Zavala, y la verdad que fue también un acto muy emotivo, donde además participaron, bueno, pues las casas vascas, y siempre es bonito encontrar a la gente de aquí, que por diferentes motivos ahora vive ahí en Uruguay, y que sin duda alguna sirvió también para estrechar lazos. Y bueno, esta misma entrevista también forma parte de este hermanamiento y de este acercamiento, puesto que se emitirá tanto en Durango y Ratia, que es nuestra radio local, como allí, ¿verdad?, en la televisión local de Montevideo. O sea, que bueno, pues son diferentes pequeños actos, pequeños pasos, ¿no?, que nos sirven para seguir profundizando y conocernos. Bueno, pues seguir profundizando, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos que se van a dar para avanzar en esta colaboración y conocimiento mutuo? Bueno, tenemos un convenio, Marco, que es bastante amplio. Por suerte, el encuentro que tuvimos, el último encuentro de trabajo, fue muy fructífero, y se generaron varias líneas de trabajo, y como les comentaba antes, temas que de repente no estaban contemplados en un principio, también fueron agregados, como puede ser la línea de trabajo sobre memoria, pero también hay otra preocupación que se planteó, que es el tema de la vivienda, también, el derecho a la vivienda, y bueno, explorar distintas posibilidades de echar mano a eso, en ese sentido, desde Montevideo tenemos una experiencia en cuanto al trabajo de cooperativas, que eso también puede ser algo interesante para intercambiar, para trabajar al respecto. Bueno, quedaron como varios temas allí para seguir trabajando, en cuanto a las políticas culturales, también se estrenó el mes pasado una obra aquí, El Filtro, que tuvo que ver también con un episodio que sucedió en la época de los 90, con ciudadanos vascos que estaban aquí en Montevideo, que estaban, bueno, requeridos para ser extraditados, y bueno, fue una obra, la verdad que muy fuerte, que va a estar llegando por allí el año que viene, y bueno, con un grupo de jóvenes, actores muy talentosos, esperamos que tengan esa posibilidad también de ustedes disfrutar de esa obra. También hay otra obra concreta que tiene que ver con Ana de Basterrica, que cuenta lo que fue el bombardeo en Garnica, pero también entonces, bueno, son esas pequeñas contribuciones que me parece que están buenas porque, bueno, aquí han generado gran emoción en el público, y también nos gustaría compartirla con ustedes. Sí, y bueno, yo creo que lo importante es eso, el marco, que comentaba Patricia, que nos permite desarrollar numerosas acciones en los diferentes ámbitos, diría yo. Comentaba también la colaboración que hoy mismo empieza entre las bibliotecas, pero que no va a quedar solamente ahí en el ámbito de las bibliotecas, sino que después continuará, por ejemplo, con los museos que también tenemos previsto poner en contacto. Nosotros, por nuestra parte, estamos preparando también desde el ámbito turístico un escape room turístico que nos va a ayudar también a acercarnos más. Y bueno, pues al final son diversas acciones que nos van a permitir seguir profundizando, como decía, pues la página web, información turística que vamos a compartir también en nuestras oficinas, en educación también más a largo plazo, pero queremos promover esos intercambios también de estudiantes o programas de aprendizaje, etcétera. Vamos, que tenemos yo creo que un elenco de lo más amplio. Y la pelota vasca, Mireia, la pelota vasca. No me olvido de la pelota vasca, que acá tenemos grandes hinchas, de grandes hinchas de la pelota vasca, se juega mucho pelota vasca por acá, así que mantenemos pendiente también la inauguración de una cancha de pelota vasca, hay un estadio, que bueno, estamos ahí viendo cómo conseguimos esos fondos para poder llevar adelante esta iniciativa que es muy esperada por la gente. Pues deseamos de verdad que todo el trabajo que se está realizando de sus frutos y que el 27 de septiembre se convierta ya, ya se ha convertido en una fecha que ambas localidades sientan como parte de su historia a partir de ahora. Patricia Soria, presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Uruguay, muchísimas gracias. Mireia El Coroiribe, alcaldesa de Durango, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y por nuestra parte nada más. Es que ricasco y buen día. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es una gran emoción ver nuestro pabellón nacional junto a la curriña que tanto queremos admiramos y que tanto cariño le tenemos a todo el pueblo durangués y a todo el pueblo vasco. Así que muchísimas gracias. Agur. Muchísimas gracias Patricia y un saludo a todos los montevideanos y montevideanas y a todo Uruguay. Gracias. Agur. 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 Gracias.